Señores, una noticia que está corriendo en las redes. No, no, eso fue lo más fuerte. Lo más fuerte. Alessandra Hack 2. Así mismo fue. Hack 2. Repetición, repetición. Alessandra Hack 2. Cariñosamente, Alessandra MVP, increpa y escupe a Enrique Crespo, de los dueños del circo. El bochinche que desde la noche del martes 24. Dilo como la gente luego no te entienda. Le tiró un catarro, Nero. Sí, eso mismo. No es agradable la palabra. Marte 4 de febrero, no para rodar en las redes sociales. Es que protagonizaron el comunicador de Enrique Crespo y Alessandra Hack 2. Madre de una hija que procreó con el artista urbano y expareja Monsalapara. Increpa y escupió al representador de los dueños del circo. Enrique Crespo, a quien amenazó de llevar a la justicia por difamación. En el momento quedó registrado un audio que ha circulado en las redes. Un video divulgado en agosto de 2019. Crespo sale utilizando un término despectivo sobre la hija del artista urbano Monsalapara y su esposa, Alessandra Hack 2. ¿Cómo te dije? Que él y alguien grabó. O sea, que hubo un percance. ¿Y él quién la grabó? ¿Cómo así? Tras esto, el circo, no, tú me vas a decir ahorita, le pidió disculpas a los padres de la niña alegando que el video no está completo. Por eso, se malinterpretó en realidad. Crespo, según el portal Ensegundo.net, contó que ella apareció como David, ¿cómo es? David Copperfield. Y le empezó a caer en David Copperfield. David Copperfield. Ok. Y se le apareció donde él estaba insultándolo y estirándole una salivita. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué la grabó? ¿Y por qué ella grabó? Bueno. Ahí está el audio. Oigan el audio ahí. Habla bonito ella. Tú vas a llegar conmigo a un juzgado y yo no voy a luchar hasta que te voy a meter preso. Tú. Oh, Dios mío. Tierra, no te apures. Hola, buenas noches a todos. Espero estén súper bien. Mis amores, decidí hacer este video realmente porque como hay muchas personas que me están... Mi pregunta es, si ella, que tiene todas sus razones, sentirse indignada y yo la apoyo... Por cierto, Enrique iba a llamar al programa, lamentablemente, coincidió el horario de su programa con nosotros y me escribió por WhatsApp y me dijo, Papo, te la debo. O sea, Enrique iba a llamar... Papo no te dijo, no. Te dijo otra cosa. No, fue Papo. Papi. No, no, no. Papo. No, no, no. Ahí, ¿qué dice ahí? No me gusta hablar por hablar. ¿Qué dice ahí? Bueno. Dale, Papo. Ah. No es así. No, 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 no. No, no, no. No venga con eso. Bueno. El punto está que yo estoy de acuerdo con Alessandra. Estoy de acuerdo con Alessandra en que Enrique no debió hacer eso. Y Enrique, tengo entendido que pidió disculpas ya, ¿verdad? No pidió disculpas, no sé por lo que tú dijiste la nota. Sí, pero pidió disculpas cuando el primer video... Ok, en el primer video. Mi pregunta es, ¿por qué ella lo graba? ¿Por qué quien sube la exclusiva es su amigo, digo, su amigo y su pana full, la Bernie? ¿Por qué lo graban? Mi pregunta es esa. ¿Por qué lo graban? ¿Por qué graban el audio? Está bien. Tú querías decirle dos o tres cosas al tipo, dísela. Pero, ¿por qué tú lo grabaste? ¿Cuál fue el interés de grabarlo? Que todo el mundo lo sepa. Que todo el mundo lo sepa. Bueno, ¿y cuál es la vuelta? Si es un problema personal. Ahora, si es un problema personal. Personal no, porque el video no fue personal. El video fue que todo el mundo lo sepa. No, 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 que si ella... No me hable de eso. Oye, esos homosexuales se pasan. Neto, pero hacer eso... ¿Por qué grabarlo? Ella tenía que cortarlo. Volarle arriba y darle una pela. ¿Qué pela? Donde quiera que lo... Claro que sí. Pero es que tú tenías... No me hagas tú a esos pájaros que son fretichos. Pero se debió darle hasta una galleta si necesario. Pero mi pregunta es, ¿por qué lo grabó? Ah, ¿por qué lo grabó? Para hacerlo viral. Ah, para hacerlo viral. Ah, por la indicación de la hija, entonces. No, de la hija. No, que fue la indicación. Era viral, era viral que yo quería hacer. ¿Y por qué el hijo? ¿Por qué el hijo? Claro, ¿por qué verdad? Y a ti en este caso te molesta que ella lo grabe. Sí, claro. Ella tenía que grabarlo. ¿Por qué grabarlo? Así, mira, en video. ¿Por qué grabarlo? Y darle una... Porque tú no grabarlo a ella. Pagarle a dos tígles y darle una pela. Porque los pájaros son muy frescos. Planificó ella eso. Ella lo planificó así. ¿Qué es lo que planificó? ¿Está bien? Está bien. Podía dar una galleta. Oye, me si le daba una galleta. Tenía que poner... Yo la apoyaba. Ella lo hizo mal. Es una gente grabada en video. Y darle una pela. Volarle arriba y cortarle. Hacerle de todo. A ese freco. Porque es un freco. Él merece... Está bien. Pájaro freco. Neto. Neto. Debió darle... No, freca no. Porque no es hembra. Es un pájaro. Es freco. Neto. No, a mí que no. Neto. Él está sensual. Es un hombre. El punto está que aunque él, él merezca lo que usted lo entienda por lo que hizo de su hija. Yo lo que no entiendo por qué lo grabó. ¿Cómo que tú lo grabó? Y lo grabó antes. Que no entiende. ¿Qué no entiende? Entonces, es una indignación. Que no entiende. Ah, no es por el dolor de tu hija. Ah, pues no es dolor de hija. Que no entiende. ¿Por qué es el hijo? No, hay lo que hay una uña de sonido. 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 Nadie se acordaba de eso. Nadie se acordaba de eso. Donde quiera, donde quiera que lo vean. Métale dos galletas. Pasa ahí y ya. Métale dos galletas. Son frescos. Y después hice un video. Pájaro fresco. Explicando ella. Dique, explicando un video. Dique, ah, no. Ese y el otro. ¿Cuál otro? El otro. El que era Mario D. El que trabaja también. Alida V. Ese otro fresco. Que acá hay unas pedras también. Pero Alida V no habló más. Nunca he hablado más de nadie. Pero son frescos. Pero Alida V no hablamos de nadie. Todos. Son frescos. Y mis amigos José Ángel. Que también se... Ese sí es fresco. Ese pájaro fresco. O sea, el otro. Ese sí es fresco. José Ángel no. Alessandra, tú tienes que tener un equipo de seguridad, mi hija. Atención, Alessandra. Pero que Alessandra es amiga de uno de ellos. Atención, Alessandra. Que la Beni. ¿Y la Beni no es fresco? Contrata a hombres para que le ponga los brazos a esos pájaros. ¿Y la Beni? Otra loca también. Ah, pero es para Alessandra. Y le defiende toda Alessandra. Ah, pues ese sí no es fresco, ¿verdad? Es un fresco. Son todos frescos. Los doños y el chico son todos frescos. Ajá, bueno. Ah, pues la Beni. Mira, ella tenía que grabarlo. Claro, porque... Grabarlo no, lo debió. Ahí se le cayó. Grabarlo, grabarlo. No tiene razón ahí ella. ¿Y si lo grabas otro? No. Ah, es otra cosa. Ajá, pues lo que estoy diciendo. Es otra cosa. Y si lo que... Oye, tú lo estás crucificando. No, porque lo que importa de la niña. Claro. Crucificándolo. Y hay que grabarlo. Oye, ¿y por qué no puede? Dime por qué no. ¿Y si tú tienes un problema conmigo? ¿Por qué no? Con mi hija, ¿por qué yo tengo que grabarlo? ¿Por qué no puede hacerlo? Porque tú lo que estás diciendo... Pero, ¿por qué no? Lo que quieres es bulla. No es que tú te haces la justicia. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hace? No me hables de hablar. ¿Por qué no lo puede grabar? Y de grabar. Eso es sonido. ¿Por qué no lo puede grabar? Dime por qué no. ¿Por qué no? Quería poner sonido y humillar a Enrique. ¿Por qué no? Ella actuó mal. Quería humillar a Enrique. Tú sabes, ella tenía que buscar tres o cuatro tígeres que por mil pesos le parten la madre a cualquiera. Y darle a esos pájaros frecos. Neto, neto. Claro, porque son unos frecos. Hablar de una niña. Hablar de una niña. No, neto, 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 neto. Oye, inmediatamente, el mismo eso la para hacer. Neto, neto. Es un pendejo también. No puede promover, neto, la violencia, neto. Yo creo que son frecos. Yo sí puedo decirlo. Pero que así es. Ok, mi amor. Si es que son frecos y tú quieres. Ahora sí. Tú quieres. Escúchame. En medio de un hijo que se está hablando. Si tú quieres desahogarte. Suerte él, que nada más fue que le graban el audio. Suerte él. Neto. Que nada más fue un audio. Para que ella le da, para que ella graba. Para que todo el mundo lo vea. Y entonces. Lo que le hace. La bulla. Eso es lo que le importa. La bulla. La bulla. La bulla. La bulla. La bulla. Eso es lo que le importa. Mira. Yo no estoy diciendo que Enrique lo hizo bien. Yo no estoy diciendo eso. Lo digo que Enrique lo hizo bien. Tú lo estás defendiendo. No, no, no. Lo está defendiendo. Primero no le digo. Lo está defendiendo. No digo los pájaros eso porque es un defectivo. Y ya en televisión no se puede decir así a una persona. Eso es lo primero. Segundo. Y que a lo que es Enrique. No es Enrique Crespo. Tú tienes que decir. Enrique Crespo. Enrique me interesa. Escúchame. Lo hizo mal. Y si tú le das una guía. Escúchame. Escúchame. Si es como lo hacen en los barrios. Como tú entiendes. Que a una gente le da una galleta a alguien y ya. Está bien. Yo no estoy diciendo que no. Yo lo que digo es. ¿Por qué ella lo planificó? De una forma que se vio de bulla. ¿Y cómo tú lo aseguras? De sonido. ¿Cómo tú lo aseguras? De sonido. Se vio eso así. Si ponen otra gente así. Si otra gente graba ese lío que no tiene que ver con eso y lo graba. Vienes tú y dices. No, ahí no. Ahí usted viene y dice. Eso es un majo. Eso pagó para que lo grabaran. Que le guste sonido. Si ella dice que lo va a marcar. ¿Dónde está la creyente? ¿Cuál es la posición tuya? Tú atacaste tanto a Alessandra. No, no. Yo no la estoy atacando. Claro que la estoy atacando. Yo estoy diciendo la realidad. Una cosa personal. No debió grabarla. No debió grabarla. Eso no. Debió grabarlo en video. No debió grabarla. Alessandra no me cae mal. Yo creo que ella tiene su razón. No, y si te cayera bien. Indignada. Si te cayera bien y la mata. No es que me cayera bien. No es que está mal, genomán. Está mal. Pero llegar al punto, Neto, de usted grabarlo. Pero yo no entiendo. ¿Por qué hay que grabarlo? Porque ella le dio su voluntad. Porque le dio su voluntad grabarlo. Para hacer la bulla y sonido. ¿Y cómo tú aseguras eso? ¿Y qué fue? La bulla y segura. Porque ella es una figura. Claro. Ella es una figura. Ella es una figura. Hola, buena. Hola, buena. Hola. Todo el mundo dice. Hoy me está escribiendo. A pesar de que el tipo lo hizo mal. Ella no debió grabarlo. Hola, buena. Dígame. Hola, sí. Dímelo. ¿Por qué tú decías tanto ese pájaro? Cuidado. Ay, Dios mío. No estoy defendiéndolo. No estoy defendiéndolo. No, no estoy defendiéndolo. Y ya. Que él hizo un comentario que estuvo mal. Estuvo mal su comentario. Que ella debe de quitarse. Que se desquite una galleta. Lo que tú quieras. La justicia. Lo que tú quieras. Lo que yo no voy es. Y lo que no estoy de acuerdo. Que ella planificó todo. Lo grabó. Y lo mandó a subir a redes sociales de alguien. Por ahí están las pruebas que tuviste que planificó. ¿Por qué tú estoy diciendo? Lo planificó. No, pero dime. ¿Cuál fue la primera persona que subió el audio? Dime. ¿Y quién es el conviche de la Alessandra? La Alessandra. Y si a mí me pasa algo aquí. Yo se lo doy. Ah, pero qué. Si a mí me pasa algo. No, 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 no. ¿Eso sonido? Buya, no. Si a mí me pasa algo aquí. Yo le doy video. A ti que lo suba. O se lo guarde a quién. A otro. No. No me hable de eso. Bueno. Bueno. Entonces, Alessandra. Lo que tiene que poner es un ejemplo. Atención, país.